Tres Rumis es una obra de teatro que está en el Foro Lucerna y son tres personajes completamente distintos. Es uno muy fuerte. Y el otro es sencillo. Un mi rey que es un empresario que vive en un departamento con este par que es un actor que en sus tiempos libres pasa a perros y Macías que es el personaje de Mariano. La historia fue de Silvio Almedo, es una historia original de Silvio Almedo que la hemos modificado a la pobre totalmente por completo, pero fue una historia donde ella quería hacer este gran tema de los Rumis. Además que es un tema donde seguramente más de uno se va a ver reflejado porque todo el mundo comparte Depar, entonces es un poco los problemas, conflictos, alegrías y desdichas que tienen estos tres Rumis. Pues cada uno tiene sus problemas y cada uno platica de cómo le va y cada uno cree que le va peor que al otro y al final salen de este closet que no es precisamente ser del closet que habla de la sexualidad, sino salir del closet donde uno guarda sus trapitos. O sea, se muestran como son y es una comedia, es muy importante porque la gente se va a venir a reír, va a recibir risoterapia de una hora y diez. La verdad es una comedia muy ágil, muy entretenida y es humor blanco, es para toda la familia. Y toda la música está apoyada por la música de Paté de Foix, que la verdad a quien se le ocurrió utilizar la música de Paté de Foix fue Macías y luego Chiqui por un Twitter les escribió y nos dijeron ellos que encantados de la vida y los admiramos también porque es un grupo que hace música sana y que es distinto también. Somos tres roomies, estamos en el foro Lucerna, los jueves a las 8 y 45 y nos encantaría verte y que te vengas. Y además hay varias promociones en Ticketmaster y varias promociones siempre en taquilla para que no haya un pretexto para que la gente no venga. Entonces lleguen a preguntar por las promociones y siempre habrá alguna para ustedes. ¡Gracias!